¿Cuál fue el resultado del partido? Pero había mucho cansancio, inclusive había dos o tres jugadores también para salir que se la aguantaron hasta el final, pero bueno, hay que seguir trabajando, nosotros estamos acostumbrados a esto y aquellos que somos jugadores técnicos convivimos con estas cosas y que presentaron en este partido que viene lo mejor posible. Sí, la divisional da sorpresa y cualquiera le gana a cualquiera y cualquiera gana en cualquier cancha, esperemos nosotros recuperar nuestros jugadores que ya te digo, lo noté muy cansado y esperemos recuperar a los soldados, inclusive los expulsados. No, el balance positivo por la cantidad de puntos que se sacó, a pesar de que estábamos en una circunstancia que parecía que en la décima fecha no íbamos al descenso y hoy digo yo que vamos a pelear hasta el final y vamos a pelear por entrar entre los nueve primeros. Balance positivo porque también los jugadores se pusieron de pie para dejar la vida por esta camiseta. Que Colegiales tenga la esperanza de entrar a un reducido, que Colegiales sume puntos para el año que viene no estar allá abajo en el descenso, salvarse hoy en el descenso con tranquilidad. También, a pesar de que estamos lejos, nunca hay que descuidarse y tratar de darle a los jugadores la mayor confianza posible.